Recuerdo, a mis 16 años, yo decía, estoy como un roble, duro, derecho y parejo, firme, como un roble encima de una roca, y no una roca cualquiera. La roca de Cristo Jesús, y no paraba a un solo pie, sin muleta, firme, derecho, con los dos pies, afincado en la iglesia de Cristo Jesús. Pasaron los tiempos, y con el tiempo, este roble, este roble, cede al paso del tiempo. Y los vientos murmuraban, y decían, se sentía como una carcajada, al pasar el viento, decía el viento, no es que no, roble viejo, viejo roble, está cediendo a nuestra fuerza. Era duro, el viento, soplaba, soplaba fuerte, rígido, soplaba de maldad, soplaba, soplaba, de una forma, discriminante, era un soplo vivo, vivo, y Dios le decía, al viento, daré paso, a ti, viento, marvado, y he tomado medidas de precaución, viento fuerte, pues a mi edad, y para, que no dejes huella, ni cicatrices, en mi paso por la vida. Ni hoy, ni ayer, incliné mi rostro, ni ante los fuertes vientos, ni ante las fuertes tempestades, ni ante los vientos, huracanado de la pobreza, jamás incliné mi rostro, siempre firme, como un roble, activo, y ni el tiempo, y ni el tiempo, que ha pasado inadvertido sobre mi cabeza, ha detenido mi fuerza, ni mi valor, de hombre firme, derecho y honrado. Ni he tenido, ni he tenido, ante la muerte, miedo, ni temor, pues, mi madre, la niña, Carmen María Cruz, me hizo roble fuerte, y jamás, me arrodille, ante los fuertes vientos. Así, así me dijo ella, la vieja, la niña, me dijo, chichí, por fuerte que fueran los vientos, jamás te arrodille, a los fuertes vientos. Jamás te arrodille, a los fuertes vientos de la pobreza, fui humilde, y he sido humilde, y trabajador, y también he sido buen dador, sí, así como lo oyen, da y no mire a quien, solo da, ella, mi madre, me enseñó a ser así, buen dador, sin mirar a quien, es la voluntad de Dios, y de mi madre, ella, ella daba, hasta la última sandalia, que yo le había hecho, y me decía, chichí, chichí, ame otra sandalia, por favor, pues tú sabes, tú me conoces bien, tú me entiendes, ¿verdad chichí? me dio lástima, de esa pobre mujer, y le regalé, la sandalia, que me hiciste ayer, yo le contesté, está bien madre, ahora, hay que hacer dos pares, mi madre, me miró fijamente, con sus ojos verdes, lo abrió, me decía, para mí, son los dos pares, más yo les dije, no madre, no, uno para ti, y otro para mí, pues yo también he regalado, los míos mamá, wow, los dos, éramos buenos andadores, dábamos, la única camisa que teníamos, para vestir a un desnudo, pero, no íbamos, arropado, y con vergüenza, y con la frente en alto, hasta la casa, arremendar la rota, que estaba en la casa, la cosíamos, y trabajábamos, para comprar otra, wow, qué buen corazón, tenía mi madre, qué legado, dejó, en mí, y el legado, es que, da, no mire a quién, dale la mano al caído, como dice, alguien por ahí, si acaso malo ha sido, dale la mano también, yo en memoria, del más grato recuerdo, de mi madre, le digo, al viento, que en medio de su tempestad, este roble viejo, estará firme, buscando, que un día de mi vida, el viento, ese viento abrazador, y asoplador, un día, sople, a mi favor, gracias, viento, que sopla sin dirección, pero, pero, que algún día, tomará el nivel, del ocaso, de mi vida, y yo me iré, con ese viento, que, desde el niño, ha soplado, por toda el área, que yo he dejado, mis huellas, suena, el viento, soplador, pero, pero un día, él va a soplar, a mi favor, que Dios le bendiga, y que, toda la vida, el viento, sople, a tu favor, que lindo, que lindo, que hermosa, es la vida, gracias, señor, gracias, padre santo, son cosas pasadas, cosas, que aún, yacían, y yacen, en mi memoria, recordar, tu obra, como el viento, y recordar, que elegiste, el viento, de mi madre, para que, yo viviera, pero tú, padre santo, primero a ella, a través del viento, le diste un soplo, de vida, después, el viento, de Carmen María Cruz, lo has elegido, para que, en su vientre, saliera, el primer embrión, de su producción, chichí, a mi también, señor, con un propósito, de los cielos, me ha dado, un soplo, de vida, ahí el viento, sopló, a mi favor, cuando medite la vida, y sé que, el viento, volverá a soplar, a mi favor, cuando, al compás, del viento, yo pueda, marcharme, con un legado, que voy dejando, que me iré, con las manos limpias, como es llegado, pues, nadie se lleva, ni los sandalias, ni los zapatos, en el ataúd, solo la tiniebla, nos acompañará, y solo tú, nos dará esta luz, que hoy ilumina, nuestro sendero, a través del tiempo, y la distancia, gracias Señor, por la madre, que elegiste, para mí, gracias Señor, por el soplo, de vida, que le dite, a este roble, para que sus raíces, fueran profundas, y ningún viento, pudiese arrancar, de raíz, a este roble viejo, que Dios le bendiga, y que los vientos, soplen a su favor, soplen a su favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.